Bueno gente, como video rápido, les voy a hacer en este un poquito de la reproducción del Astrophytum midiostigma. Y en sí a cualquiera Astrophytum, bueno no sé si el Astrophytum caput medusae sea igual, pero bueno, en lo que cabe el Astrophytum midiostigma, el Asterias, el Coahuilense, el Ornatum, creo que esos son, se pueden reproducir de la siguiente manera. Bueno, ustedes ya recordarán que anteriormente, pues estas florecitas se reproducían, se fertilizaron. Esta la logré fertilizar, como por ejemplo, con la de este de aquí. A ver, déjenlo un poco, con esa flor que tiene ahí ya toda fea. Ya es porque ya se polinizó, yo supongo. Y pues ya nada más queda esperar que se maduren los frutos, como es el caso de este de aquí, vean. A ver, ahí está. ¿Ven cómo ya se abrió? Como si fuera una pitaya por dentro, vean. Qué bonito. Lo único que queda es quitarlo, prácticamente. Vean. Hoy. Aquí está la frutita. Y bueno, aquí ya tenemos las semillas del astrofitum midiostigma. Si recuerdan, las teníamos, pues de tarde, era de tarde y ahorita estamos de mañana, ya es otro día. Pero bueno, les voy a decir cómo hacer el semillero. Bueno, yo utilizo estos botecitos, estos, pues sí, recipientes de plástico transparentes, translúcidos un poquito. No son tan transparentes, vean, ya están medios borrosos. Pero esto los utilizo porque, pues, conservan muy bien la humedad. Podemos tener, pues, poquitas plantas. Hacer como pequeños semilleros en vez de uno grande, porque créanme que a veces se honguea uno. Y cuando es un semillero grande, duele mucho. Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar cómo saco las semillas. Son bastante sencillas las del astrofitum midiostigma, porque vean, están ya afuera. Solamente están conectadas con el fruto por un nerviecito, no sé cómo llamarle. Es como si fuera un cordoncito. Y bueno, pues únicamente se quitan de esta manera. Vean cuántas salen. Se desbarata prácticamente el fruto. Bueno, salen medias mojaditas, pero vean qué bonitas. Son un montón. Y bueno, pues ahorita así más o menos se van sacando. Pero como necesito las dos manos para verlo bien. Ahorita les muestro cuántas son y más o menos cómo sembrarlo. Y bueno, pues como pueden ver, aquí ya tenemos las semillitas. Ahorita nada más les voy a quitar bien esos hilitos que ahí tienen de la fruta. Pero pues salieron más o menos. He tenido más frutos de que han puesto, puesto y no más. No, de que han dado los cactus. Así que pues ahorita voy a desbaratar otro para juntarlos. Para que se hagan un montón de astrofitum midiostigma en un solo semillero. Y bueno, pues vean, resultaron ser un montón de semillitas. Ahorita las vamos a quitar de este topper. Bueno, de este recipiente, porque en este recipiente también las vamos a sembrar. Así que bueno, ahorita voy a mostrarles cómo se siembran. Para los semilleros de astrofitum midiostigma. Y bueno, pues prácticamente en otros. Bueno, en las mamillarias sí les suelo echar un poquito más de orgánico. En estos también les eché un poquito más de orgánico. Pero esta es la misma tierra que utilizo con los cactus normales. Los grandes, los adultos. Pero pues cernida. Está finita. Para que sus raíces de los mismos cactus estén más... Bueno, pues sea más fácil de que enraicen. Enraicen. Bueno, den sus raíces. Y ahorita aquí ya tenemos a otro topper. Ese tiene hoyitos alrededor. Porque aquí me había traído antes a una tortuguita. Pero, pues aún así sirve. Aún así. Ahorita lo que voy a hacer es a esta misma tierrita. Humedecerla antes de echarle a las semillitas. O tal vez se las podría echar antes las semillas. Bueno, que yo me acuerde. Siempre se las echaba después. Pero vamos a hacer el intento de echárselas antes. A ver si no se mueven mucho. Y bueno, ahorita ya les eché las semillitas. Y como pueden ver, no se ven. Porque las espolvoreé un poquito de más tierrita. Ahí déjenle un poco. Ahí está. Para que tengan un pequeño soporte. Ahorita cuando les eche agua. Con esta bombita que ustedes ya conocen. Se van a ir acomodando más o menos. Con los nivelitos de tierra esos que hay. Donde hay montoncitos más grandes y así. Así que al cabo, las semillitas a veces flotan. A veces. A veces se hunden. A veces he visto también que las que flotan son las que nacen. Y también las que se hunden. Así que no sé si sea cierto eso que dicen de las semillas que flotan. Que no sirven. Y que las que se hunden, sí sirven. Pero bueno. Antes de echarle la tierra. Acuérdense que debe tener un drenaje en la parte inferior. Yo les dejo un poquito más arriba de la base. Vamos a ver en donde enfoca. Ahí mero. Ahí tiene un pequeño orificio. No es muy grande. Porque pues tampoco ocupamos que se sequen. Sino más bien que se les conserve la humedad. Y que este hoyito pues ayuda a regularla. Ok. Y yo creo que con este es suficiente. Y bueno. Pues únicamente se le echan así esparciditas. Para que no se junten mucho cuando nazcan. Tratar de echar en los espacios más donde más hagan falta. Y pues ahí más o menos quedarían algunas semillitas. Todavía quedan más. Así que las voy a echar todas de una vez. Y bueno. Ya únicamente se... Ay. No las voy a tumbar. Se riegan. Así que se les haga charquito. Que queden bien mojadas para que salgan rápido. Pero ya saben que el calor. No el sol. Ok. El calor es lo que las hace crecer. Ustedes pueden ponerlas en un lugar en donde no les dé la luz del sol. Porque se pueden quemar muy fácilmente. Estas especies cuando están nacidas. Recién nacidas. Perdón. Y. Pues ponerlas en un lugar en donde esté calientito. Pero que no del sol. Ya saben. Eso es lo único que piden estas semillitas. No sol directo. Pero sí. Un lugar cálido y húmedo. Pero. En la tapita que ustedes le vayan a poner. Háganle también un hoyito. Porque si lo dejan así hermético. Ya saben. Ya les dije con el otro. Se van a pudrir. Se van a honguear. Van a hacer una incubadora de hongos. Ok. Así que bueno. Pues así. Ahorita les vamos a hacer un hoyito. A esta tapita. En mero a medias. Y bueno. Pues así quedarían los semilleros. Hice cuatro. Hacen de cuenta. Este. Y este. Son de Astrofitum iriostigma. Este es de Astrofitum asterias. Que el otro día me generó un fruto. Los frutos con los Astrofitum asterias. Son prácticamente iguales a estos. Solamente que aquellos no revientan. Bueno. Yo no he tenido. En los míos que revienten. Así la frutita como tal. Más bien aquella. Se pinta de un color rosita. Muy bonito. Y pues. Ya después que se pinta de ese color rosita. Ya quiere decir que ya está maduro. Y se puede retirar el fruto. En este caso. Pues aquí las eché. Saqué como unas. Treinta semillas. Más o menos. Creo que fueron. Y. Aquí. Eché. Algunas. De. Algunas semillas. De. Estenocactus. Baupelianus. Se llama. Y de una mamillaria. Sempervivi creo. Algunas semillitas. Que me salieron en un fruto. Y bueno. Pues así les voy a dejar. Ahorita. Estos. Vamos a esperar. A que nazcan. Y que crezcan. Y les haré una actualización. De ellos. Pero por el momento. Así es como yo preparo. Los semilleros. Para mis cactus. En este caso. Porque también tengo. Otro semillero. Que está muy grande. Que es una caja. Pues. Pues más grande. Y únicamente. Pues. Lleva los mismos cuidados. Pero el topper. Que tengo. Usando con ellas. No es hermético. Para nada. Aquí estas. Se cierran casi herméticamente. Pero aún así. Pues. Se permite el intercambio de gases. Y no se generan hongos. Ya la dejé así. Las he dejado así. Durante tres días. Y no he visto que se generen hongos. En esta un poquito. Pero ya. Ya le hice más orificios. Como pueden ver aquí. Y el orificio de arriba. También lo hice más grande. Para que. Pues. Se. Se pudiera transferir. Un poquito más de oxígeno. Al. Al ambiente de los cactus. Sin que se llegue a secar. A resecar. Porque si se reseca la tierrita. De los. De las semillas. Pues no van a nacer. O van a nacer. Pero muy muy después. Ok. Y ahorita lo que queremos. Es aprovechar la calor. El calor. Para pues. Que se vayan a. Nacer esas plantietas. Y bueno. Pues ya saben. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Y compartanlo. Si tienen alguna duda. Me la dejan aquí abajo. En los comentarios. O también tengo una cuenta de Instagram. En la que me. Ay perdón. En la que me pueden mandar un mensaje. Aquí les voy a dejar el link. En la descripción. Y bueno. Pues ahora si me despido. Hasta la próxima. En un nuevo video. Bye.